Pues tras la decisión de la Junta de Andalucía de exigir el certificado COVID para el interior de los locales de ocio nocturno, Vox se ha pronunciado y advierte que acudirá a los tribunales si el gobierno que preside Juanma Moreno no rectifica. Consideran que vulnera derechos fundamentales y lo califican de salvajada. En Vox no vamos a permitir más vulneraciones, discriminaciones ni atropellos a los derechos fundamentales de los andaluces. Juanma Moreno se equivoca. El pasaporte COVID es una salvajada y desde Vox lo rechazamos rotundamente. Si el gobierno de la Junta de Andalucía no rectifica, Vox acudirá a los tribunales para acabar con este nuevo atropello de los derechos de los andaluces.